¡Muy buenas a todos! Aquí Ganico comentando y bueno continuamos un día más en una extraña serie de mod, capítulo número 18, que hoy me he acordado del capítulo, lo he mirado antes de tiempo, pero bueno, me he acordado, así que súper súper contento y bueno, hoy, hoy, hoy os tengo un mega ultra capítulo, diréis ¿por qué Ganico? ¿por qué? porque os tengo varias sorpresas, bueno. Antes que nada, antes que nada, me gustaría enviar un mega ultra saludo para Yuli LDM, muchísimas gracias Yuli por pasarte por comentar y por ver mis vídeos, de verdad, muchísimas gracias, y otro mega ultra saludo y mega ultra abrazo para Leonardo Osepeña Briceño, muchísimas gracias compañero, muchísimas gracias por comentar, por estar ahí en todos mis vídeos, que sé que estás en todos, muchísimas gracias compañero, de corazón. Dicho todo esto, que siempre se hemos olvidado saludos, en el anterior capítulo se hemos olvidado saludos, así que, por eso, hoy, nada más que he empezado, os quiero saludos, hoy, vale, básicamente, lo que quería hacer, os voy a enseñar una cosilla, os voy a enseñar, vamos a matar al creeper que está por aquí, aquí, eh, había un, había un, como de mía, que vaya a razón me está pecando, ¿no? Uy, le diría que hay un creeper por ahí, pero bueno, vale, 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 básicamente, lo que quiero hacer, como veis, he dejado aquí, eh, he limpiado un poquito de esto, y he, eh, limpio, o sea, ¿por qué? Porque vamos a hacer aquí una habitación para los oreberries, porque, 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 eh, aquí como que no los quiero tener. Vale, entonces, pues bueno, pues los vamos a quitar de aquí, que, por cierto, me voy a poner los cascos porque no me entero en el juego, y vendría muy bien enterarme, ¿no? Mira, o sea, como podéis ver, he dejado un poquito aquí, yo he hecho cobre, he puesto un poquito de césped, y yo creo que, hombre, que, que queda bien, o sea, por lo menos están más en, como si fuera en la naturaleza, y eso es algo que, que bueno, pues mola, 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 mola. Vale, vamos a comer, que tengo, he estado matando también bichos de esto, que con la salada esta vamos mucho más rápido, ¿verdad? Vamos a bajar, bueno, es parte, no tengo nada de comida, eh, si tengo que ir mucho pescadito. No es que, eh, estemos súper, súper protegidos, como podéis ver, tengo la moda ya, súper rota ya, pero bueno, quieras o no, eh, ya no lo mismo, por lo menos ya no los cargamos de un toque o dos. Entonces, bueno, pues algo, es, como podéis ver, tengo también 35 niveles, ahí, rico, rico, rico. Vale, mira, ya empezamos con el secreto. Ahí estamos, perfecto. Esto como que lo puedo romper, a ver si vienen, no, están pasando de miedo, pero allí hay un cofre, allí hay un cofre que vamos a cogerlo porque, porque, porque en el anterior capítulo íbamos a cogerlo y al final nos lo cogimos. Madre mía que me caigo, madre mía que me caigo. Espérate, 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 ahí, vamos a hacer, vamos a subir por aquí así. Ahí, a, 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 a lo épico, a lo épico. Venga, y, madre mía, que no, 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 que no hay manera, vale. Pues de aquí, ahí estamos. Y subimos. Vale. Ponemos lo que está por aquí. Ya, y la puerta la tienen aquí, vamos a entrar por aquí mismo. Espérate, espérate, es que quiero, o sea, no quiero entrar, quiero coger los cofres. Vale, vamos a matar a este. Uno y dos, veis, lo matamos de dos toques. Y ahora el cofre estaría, por ejemplo, aquí, a la primera. Vale, pues tampoco me he esperado otra cosilla, se lo digo, ¿verdad? Y otra gente, pues lo matamos. Pues listo, es experiencia. Aquí nos llevamos. Y vale, pues ya está. Vale, vamos a volver, vamos a volver antes de que pillemos los niveles. Porque, porque, eh, si esto ha conseguido tantos niveles fuera de cámara, es por algún motivo. O sea, todo tiene un porqué. Y el porqué este os va a gustar un montón. Vamos a matar a este. Hasta luego. Subimos. Y básicamente, eh, vamos a encantarnos un pico. Diréis, un pico, un pico, señores. Que va a ser un poco de desperdicio, pero bueno, me da un poquito igual, o sea, me va a venir muy bien para lo que quiero hacer. Así que, cogemos hierro, vamos a coger un poquito de madera. Pero antes, antes de hacer todo esto, vamos a meter el oro y el hierro que tengo en la smeltery. Que nos va a venir mejor. Claro que sí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hasta luego. O sea, ya no, ya no son ningún problema. Ahí. Y bueno, cuando se funda esto, pues podemos meter el resto. Vale. Esto también me lo voy a llevar. Y, 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 y. Y, eh, vamos a encantarnos el pico. Vamos a hacer el piquito. Te voy a poner una mesa arriba. A ver. Esto por acá. Hacemos así. Hacemos así. Y me hago una mesa. ¡Claro que sí! Te tenéis que hacer palitos. Pero bueno. Me viene bien la mesa. Vale, esto así. Y nos hacemos un pico de hierro. Vamos a tirar, por ejemplo, la pólvora. Y, 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 y que tiro. Y esto. Vale. Entonces, ahora le vamos a encantar a nuestro Mega Ultra Pico. Y le vamos a poner un encantamiento que nos moriríamos si lo quisiéramos coger. Y es suerte. Suerte 3. Nos va a gastar 17 niveles. Pero, necesito suerte 3. O sea, necesito suerte 3. Ya me cago en 18 niveles. Eh, uff. Ingeniercibilidad. Le podemos poner ingeniercibilidad 3. Ahí estamos. Y me cago en 4 niveles. Bueno. Vale. Y diréis. ¿Para qué te has encantado un pico con suerte 3? Porque en el anterior capítulo os dije a todos. Vale. Hemos hecho una cosa más. Me acabo de aguantar ahí mismo. Y es que me tenía que haber hecho con eficiencia. Pero bueno. No pasa nada. Ahora cogeremos. En el anterior capítulo os dije que iba a buscar fuera de cámara diamantes. Para, eh, hombre. Pues, poder empezar a hacer la equipación. Y poder ir a las dimensiones. Luchar con vos. Y hacer cosita. Entonces, entonces. Pues, fijaros. Tenemos. X, Diane y Diamant 3. Pues, vamos a dar primero a X. Para que veáis que es esto. Y diréis. ¿Qué es esto, Garicus? Pues, madre mía. Que tenemos aquí un texto de experiencia. Que nos va a venir muy bien. Un oreveri de experiencia. Creo que es uno. No sé si será más. Lo miraremos. Me he quedado sin antorcha. Vale. Hacemos más antorcha por aquí. O sea. He estado horas y horas. Dando vuelta y vuelta y vuelta. Vamos a coger por aquí. No sé si hay que grabar abajo. Vale. Uno. Bueno. Bueno. A ver. ¿Podría ser mejor? Sí, sí. Podría ser mejor. No lo voy a negar. Vale. Pero en el momento lo cogemos todo. Y es que esto nos va a venir también. Muy, muy bien. Y el diamante. O sea. Cogemos el diamante. Y quieras o no. Por eso. Les creo encantar. Lo que sería. Fijaros. 10 diamantes. O sea. Perfecto. No me acuerdo. Si había que seguir por aquí. Para el siguiente. No sé si era. Había que seguir por aquí. O directamente había que ir al segundo punto. No. Había que ir al segundo punto. Vale. Sí, porque aquí te llevan media al andando va antes. Entonces. Cogemos. Vamos así. Diamantes. Y aquí tenemos los siguientes diamantes. Madre mía. O sea. No me podéis decir que no. Que no me coge hoy el capítulo. Madre mía. Eso. O me des ahí. Un mega ultra light. Porque. Madre mía. Tenemos ya 18 diamantes. Todos los que no estoy encontrando. Mezalco. Los estoy encontrando aquí. Cogemos también esto. Cogemos el carbón. Que nos va a venir muy bien. Para la experiencia también. Claro. Que sí. Claro. Que sí. Venga. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Gracias por. Madre mía. Ahí. Redstone también nos va a venir muy bien. Cogemos redstone. Y deberíamos ir ahora al punto número 3. Quiero coger todo el carbón que pueda. Ponerlo para encantado trópico con eficiencia. Y así. Poder ir mucho más rápido. Sería lo suyo en verdad. Aquí tenemos carbón. Hay bastante. Porque. Bueno. Podría cogerme otra vez a pelear contra los mobs. Pero. Que se tardo como un montón. Da muy poca experiencia. Entonces. No sé si me merece más la pena. Carbón. O lucha contra ellos. No sé. No sé chicos. O sea. Lo tendríamos que mirar. Vale. Nueve niveles. Vale. Vamos a coger hierro este. Que me da cosita dejarlo. De otro modo. Vendré fuera de cámara. Y lo cogeré. Porque es que era tanto hierro. Y es que no quería gastar los picos. Y digo. Mira. Voy a dejar. Voy a dejar de coger hierro. Y voy a dejar de coger cosas. Porque. Bueno. Lo que me importa es. Es. El. Eso. Y vamos a diamante. Número. Tres. Uff. Y aquí tenemos. Este. La verdad que ha sido ya. Que me ha jugado más. Dicho. Eh. Bella. De buscar. Que al final. Voy a pillar. Y no tengo ganas. Entonces. Venimos para acá. Cogemos. Diamantes. Diamantes. Madre mía. Venga. Si veis. Ahí está. Y diamantes. Vale. Pues. 22 diamantes. Que volvemos a casa. O sea. Estoy súper contento. La verdad que estoy súper contento. Con el tema de diamantes. Súper. 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 Vamos a coger restos también. Un poquito de restos. Que aumentemos ahí un poquito de nivel. Por lo menos al nivel 15. Quiero llegar al nivel 15. Ahí. Esto también. Oreberry de esto. Oreberry de esto encuentro también un montón por ahí. Los debería haber cogido. Porque ahora no me acuerdo. Digo. Luego los cogeré. Y ahora no me acuerdo muy bien donde los he dejado. Pero bueno. Yo lo buscaré. Ahí. Vamos por aquí. Cogemos este. Y cogemos este. Perfecto. Fijaros. Es que. Uff. O sea. Me ha faltado. Nada. Lo que es. Nada. Para tirarme. Como un loco ahí. Para la alma cruz. Vine por aquí. Si por aquí vine. Pero por aquí ya no veo nada. Vale. Cogemos esto. Vale. 12. Nivel 12 chicos. Nivel 12. Hoy va a ser un poquito. El día de minería. Pero es que ya nos hace falta. O sea. Nos hace falta también un día. Sin de minería. Épica. Y la verdad. Que he hecho todo el trabajo. En plan de. Línea recta. Y quitan. Por lo menos. Nos hemos quitado ya lo pesado. Entre comillas. Sabes. Esto es en plan. Más ligerito. Porque. Ya se ve claramente. Donde están todos los. Los ítems. Y ya lo único que tenemos que hacer. Pues picar los ítems. Y ya está. Y listo. Vale. Más oro. Y listo. Vale. Y vale. O sea. Ahora lo vamos a coger. Porque nos hace falta. Vale. Tengo un inventario petadísimo. Esto. Lo vamos. Ahora lo vamos a usar. Ahí. Listo. Y. Más hiejeo. Vale. Por aquí ya terminé. Ya de. Explorar. Ya no quise explorar más. Así que vamos a coger. Este hiejeo. Y volvemos para casa. Pues quiero empezar. Por lo menos. A diseñar. Lo que sería. La sala. No nos va a dar tiempo. Y de terminarla. Porque hay que adornarla. Hay que picarla. Pero por lo menos. El. El diseñar. La. La sala. La verdad que me gustaría. Por lo menos. El que la diseñara. Entonces bueno. Pues vamos a intentarlo. Ahí. Y ahí estamos. Vale. Cogemos también. Este hierrito. Que me da cosita dejarlo. En serio. O sea. Porque luego me hace falta. Y no. O sea. No. Y aparte. Que hierro. Quieres o no. Es. Se usó por un montón de crafteo. Entonces bueno. Pues vamos a intentar llevarnos. Todo lo que podamos. Ahí. Cogemos este. Cogemos este. Este también. Fijaros. Vamos ya con. Con 51 de hierro. Esto. Como que lo dejamos. Carboncito. Nos llevamos que aquí. Vamos a conseguir los dos niveles que nos faltan. Lo bueno es que estamos consiguiendo un montón de carbón. Vamos a tirar por ejemplo los 5 tierras. Si habéis estado consiguiendo un montón de carbón. Con la suerte. Entonces por eso nos vienen muy pero que muy bien también. 13. Venga. A ver si llegamos al nivel 15. Y nos vamos. Si es que no para de aparecer ahora hierro. O sea. ¿Vais que no tenemos hierro por ningún lado? Pues ahora no para de aparecer hierro por todo el lado. O sea. Da igual donde pique. Que hay hierro. Es así. O sea. Hierro. Vierro hierro. Vierro hierro. Cogemos esto. Saltamos. Vale. Es que es Vierro y Berry. Esto es de Copper. Si no me equivoco. Que por cierto. Opciones. Work. Aquí. Hidden. Listo. Vale. Lo que he hecho básicamente. Para los que os habéis que es un poco pinchado. Esto es lo que he hecho. Es que ahora aparezca ahí los bloques que estamos picando. O sea. O básicamente los bloques que estamos señalando. Vale. Es como si fuera. Es una función que trae el Node. Que es como si fuera el Waila. O sea. Es igual. Entonces. Bueno. Pues. Pues está muy bien la verdad. Vale. Aquí más. Vale. Llegamos a nivel 15. Y nada. Que llegamos a nivel 15. Nos vamos chicos. O sea. No. No. No voy a. No voy a picar más. Vale. Nivel 15. Y. Venga. Vamos ya. Porque. Es que. Es que. Si no. Nos vamos nunca. O sea. Como no nos vayamos. Al final nunca nos vamos. Y aquí hay más. Mira. Vale. Vale. Aquí están los Orebe Rides y Hierro. ¿Veis? Que esto es lo que yo quería pillar. Ahí. Vale. Y aquí hay más hierro. Volver de. Vale. Volver de. Volver de la cámara. Nos vamos. A casita. Perfecto. Dormimos. Antes que nos vamos a dormir. Y. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Vamos a. A engasar un pico de diamante. Vamos a encantarlo. Con eficiencia. Y vamos a empezar a construir. La sala. Voy a ir para acá. A mí me oculto un montón de cosas. En un momentillo. O sea. Impresionante. Voy a hacer una cosa. Aprovechando que hemos conseguido. Y hierro. Tengo. Tengo lingote de hierro por algún lado. Tengo que tener lingote de hierro por algún lado. Y ahora no lo estoy viendo. ¿Dónde tengo? Vale. Vamos por aquí. Necesito. Cinco lingotes de hierro. Cinco por aquí. Esto va todo ahora. A la smeltery. La smeltery. 22 diamantes. Que vamos a. Me debería empezar a hacer. Aquí pasión de diamante. Me debería. O sea. Deberíamos hacerlo. Vale. Esto por aquí. Hacemos. Dos palitos. Dos palitos. Y. Nos hacemos el pico. De diamantelo. Ahí estamos. Perfecto. Los demás diamantes. Yo tenía diamantes. No sé dónde. Aquí estamos. Pues. Ahí. Tenemos 21 diamantes. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos encantar la eficiencia a nivel máximo. Sería. Sería. Hablamos lo suyo. Venimos para acá. Eh. Eficiencia. Uf. No me deja. Eficiencia. Tres. Mmm. Pof. 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 Que me gustaría. Me gustaría encantarlo. Por lo menos eficiencia. Eh. Cinco. Vale. Vamos a. Vamos al. Al generador. Vamos a matar algunos. A ver si nos dan. Yo qué sé. Por lo menos llegan a 17 niveles. Que quiero. Quiero por lo menos encantarlo a eficiencia cinco. Es que con eficiencia tres. Lo único que vamos a hacer de esto es al pico. Y vamos a ir súper lento. Ahí. Vamos a quitar este bloque de aquí. Te matamos. Ahí. Vale. Más enderpearl. Perfecto. Que las gasté todas. Las gasté todas. Esto. Como que lo voy a quitar. Voy a quitar las antorchas. A ver si. Por suerte se generan más. Aunque es muy aleatorio. Se generan cuando le da la gana. 16. Venga. La comida. ¿Dónde tengo yo comida? ¿Dónde tengo yo mi comida? Vale. Me he venido sin comida. Genial. Vale. Hay uno por ahí. Dando vueltas. ¿No? ¿Dónde estás? Compañera. Te estoy escuchando. Pues no. Será otro más. Voy por ahí. Vale. Aquí ya se han generado. Vale. Perfecto. ¿Veis? Pero es que va muy lento. Pues nada chicos. O sea. No nos vamos a callar. La verdad es que no me voy a callar por eso. Encantamos el pico. Como podamos. Sabéis que. Le vamos a encantar. Con eficiencia 3. Y ya está. O sea. Más rápido. Va a ir más rápido que un pico normal. Y vamos a empezar la construcción de la sala. Y ahora la sala. La cosa es. ¿Cómo la vamos a hacer? De grande. No sé muy bien. ¿Cómo? A ver. Sé que esta va a ser la entrada. Que seguramente la hagamos. De 3. O sea. Seguramente la vayamos a hacer. De 3. Por 3. Y ahora. Una vez que estemos dentro. Pues ya cogeremos. Este suelo de aquí. Lo vamos a tapar todo. Todo suelito de este suelo. Lo vamos a tapar. Ya bajaremos por otro lado. El generador. O sea. No me preocupa eso. Y. Ahí estamos. Y ahora. Aquí tendríamos. Sería 1. 2. 3. 4. 5. 6. Y esta es la palestra. Tenemos. Podemos avanzar. 6 para allá. 1. 2. 3. 4. 5. O 5. No. 6. Porque quiero. Quiero coger. Y adornar. ¿Sabéis? Quiero adornar. Lo que sería la sala. Y esta sala la vamos a hacer bastante. Bastante grande. Entonces. Bueno. Pues. No vemos nada. Ahí. Le uniramos un poquito. Y básicamente. Esta sala va a ser. La mega sala. Vale. Vamos a matar. Vamos a matar por frente. Vamos. Donde va a haber todos los oreberries. Y luego los conectaremos seguramente con tuberías. Para que. Nada más que los cojamos. Se vayan. Y. Y lleguen a un sitio. Donde nosotros queramos. A un cofrecito de ahí. Directamente a las Meltri. Y así. Siempre. Tienen minerales. Siempre. Que siempre se esté autogenerando minerales. Porque creo que. Podemos crashear unos aparatos. Que nos va a ser bastante caro. Pero bueno. O sea. Ya lo iremos haciendo. Y con esos aparatos. Automáticamente. Le va dando click. Y va cogiendo. Las cosas. O sea que. Súper bien con eso. Vale. Lo que sí me he fijado. Es que no tengo nada de inventar. Fua. Deberíamos. Deberíamos haber dejado. Tengo madera. No. Debería haber dejado cosas en el cofre. Pero como soy tan. Tan guay. Pues no he dejado nada de los cofres. O sea. Así somos nosotros. Pues más o menos. Se va. Medio rápido. De otro modo. Mejoraré el pico. Ahora fuera de cámara. Me lo voy a llevar. A eficiencia 5. O 4. No sé cuál es el máximo. La verdad. Pero bueno. Pero. Quieres o no. Más rápido que. O sea. Fijaros un momentillo. O sea. Yo me acuerdo. Lo que tardé. En hacer la sala de los chocobos. Que es más o menos. Como esta. Un poquito más grande que esta. Y tardé como 4 años. Y aquí. En un momentillo. O sea. En 2 o 3 minutos. Y ya tenemos hecha la sala. Así que. Que es súper súper contento. Y bueno. Y ya de camino. Aprovecho a todos. Para daros. A todos. Las gracias. Por el grandísimo apoyo. Que está dando la serie. De verdad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Lo agradezco un montón. O sea. No podéis imaginaros cuánto lo agradezco. Pero la verdad. Que me llena de alegría. Saber que os gusta la serie. Saber que os gusta. Lo que hago. Y bueno. Y que os lo pasáis bien. Que eso para mí es lo más importante. Entonces picamos todo esto. Ahí. Y ahí estamos. Vale. Entonces. Desde aquí. Sería 1, 2, 3, 4. Tengo palas. No tengo palas. 5. Y 6. ¿Vas a pasar totilleja? ¿En serio? Uf. Sí, vas a pasar totilleja. Vale. Por eso lo tenemos que quitar. Esto habría que taparlo. Esto habría que taparlo. Y ahora. Eh. Faltaría el techo. Vamos a hacer. Por lo menos. El techo. Esto hay que hacerlo de 4. O de 3. Porque tomo la sala. La sala hace más larga. O sea, la sala hace más larga que esto. Solo la sala muy pequeñita. Pero el techo. Ahí ya llegaremos. Se lo pudiéramos hacer en verdad. De 4 de altura. O sea, porque mi intención es llenarla entera de oreveri. ¿Sabéis? Y petarlo. Petarlo, petarlo de oreveri. O sea, que esté llenísimo de oreveri y todo. Así que esa es mi intención. Vale, me voy a estar haciendo chillada. Ahí picamos todo esto rápidamente. Fijaros que es súper. Vamos. Chicos, es súper rápido. O sea, no me lo podéis negar. Es mega ultra rápido, sí. Ahí. Perfecto. Lo que no sé cuántos niveles nos hace falta para encantar eficiencia. O sea, más de eficiencia. Tenemos que... Mira, vamos a volver a casa un minutito. What? No, 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 no. Uf, ya me ha roto la casa el hijo de su madre. Ah. O sea, estaba... Estaba iluminando por lo mismo porque digo, me va a petar en la casa. Y mira que ilumina y todo, pero ¿qué va? O sea, se ve que no tiene todavía suficiente iluminación esto porque se sigue generando mob donde le va a ganar. Madre mía, cómo me ha dejado, cómo me ha dejado mi casa. Madre mía, venga, silla de un zombie. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. O sea, el problema que tengo en esta casa con la iluminación no es normal, eh. Os lo digo sin de claro, pero bueno, vale, vale, vale. O sea, me queda todo muy claro. Entonces, lo que vamos a hacer también, vamos a dejar roca aquí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y... Me voy a tener que ponerlo en los cofres, pero ya, chicos. Ya, 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 ya. Carbón por aquí, vale. Y ahora, vamos a coger los cinco viejos que metí aquí. Vamos a coger la madera esta. Cogemos los palitos. Hacemos un cofre. Vamos a un cofre doble. Bueno, nunca se sabe. Y... No, entonces debería ser tres cofres. Tres cofres, tres cofres. Ahí estamos. Y ahora vamos a poner esto por aquí, esto por aquí. Y esto por aquí. Ponemos el cofre. Conseguimos una tolva. Y diréis, ¿para qué es la tolva? Bueno, básicamente el propósito de la tolva... No tengo... Aquí no va. No tengo nada de comida, chicos. Me estoy... Bueno, vamos a... Ahora vamos al cultivo. Básicamente el propósito de la tolva es dejar todos los ítems en el cofre. Y que poco a poco ellos se vayan metiendo todos aquí. Entonces, vendríamos aquí. Y ahora aquí. Aquí. Claro, esto no puedo abrirlo. Porque soy un crack. Ahí. ¿Veis? Ya llegaríamos. Los poníamos aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. No, esto aquí no. Y... Ya está. O sea... Esto sería... Esto es cuando yo entra. Y esto pues ya se iría metiendo poco a poco aquí. Y ya pues... Ya lo cogíamos. Haríamos lingotes. O... O... Lingotes. O lo que queríamos. O sea, o los bloques. Directamente. Vale. Vamos allí. Vale. Tiro dos enderpegos como un tonto. Vale. Vale. Las ret... Las ret... Vale. Pues nada. O sea... Me creyó que las ret... Vale. Cogemos toda la comidita. Esto por cierto lo planté. Planté mucho más. No sé si lo dije en el anterior capítulo o no. Pero... Planté mucho, mucho más. Ahí estamos. Y ahí estamos. Vale. Vamos a coger esto también. Plantamos otra vez la semilla de trigo. Va a estar haciendo noche. Toma... No me preocupa. En cuanto salga de noche nos volvemos a casa. Ahí. Y ahí vamos a plantar también alguna zanahoria. Tiri, tiri. Por aquí. Zanahoria, 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 zanahoria. Una zanahoria. Rápidamente. Rápidamente. Muchas zanahorias, muchas zanahoria. Y el último cambio que creo que tampoco os enseñé. Sería ahí que planté el cactus. Pero bueno. Tampoco es... Un cambio. Vale. Vamos a intentar una vez más. Vamos a dormir. Vamos a intentar una vez más. Aunque sea que sea un poquito más largo. Y vamos a intentar que... Reproduce a los chocobos. A ver si conseguimos un chocobo. O sea, chocobo que queremos. Que yo cada día lo veo más imposible. O sea... Madre mía. Yo no sabía que los chocobos era tan difícil. La creada de chocobo. Pero sí, sí. O sea, es súper, súper, súper difícil. A ver, que tiene sentido... Que sea difícil y demás. Pero... Uf. Madre mía. Sí que me muero. Que me muero. Vale. Vamos a comer. Comemos. Comemos. Y lo mismo. Ahora me va a aparecer seguramente la mod que está aquí. Seguro, seguro, seguro. Ah, pues no. Vale, vale, vale. Podemos vivir perfecto. Vale. Entonces. Madre mía. Enderman Creeper. No se ha generado muchos mods. Menos mal, hemos tenido suerte. Llego abajo. Vamos a coger este y esto. Se han metido mucha suerte. Porque no se ha generado muchos mods. Vamos para aquí abajo. Y ahora, si tenemos suerte... Si tenemos suerte... Venga, ustedes dos. Uno para ti. Y uno. Madre mía. Y uno para ti. Venga. O sea... Daros un poquito de amor. Daros un poquito de amor. O no paséis de mí. O sea, no. Han pasado de mí tres pueblos. No se han dado ni amor ni nada. Me han estafado. Bueno, pues nada. Pues aquí con los chocobos estafadores. Me despido. Espero que les haya gustado un montón el capítulo. Si os ha gustado. Agradecerle a que os hagan mucho, mucho, mucho like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.